Después del empate amargo ante Puebla y de una oleada de reclamos de la afición, Pedro Caixinha arremetió contra los aficionados celestes por el tema Brian Angulo. En la conferencia de prensa, luego del juego ante Puebla, dijo Brian Angulo debutará cuando tenga que debutar. Ajá. Parece ser que el portugués tiene mucha presión. Estas y muchas otras noticias al momento están en la aplicación de OneFootball. No te quedes atrás, descárgala en la cajita de descripción, te dejo el link. Aprovecho para saludar a En la Liga MX ha habido muchos jugadores, de todos los colores y de todos los sabores, pero hay un sector que quizá es muy especial entre los aficionados al fútbol mexicano, tipos que hicieron una institución dentro de los equipos donde militaron, que dejaron huella, porque además de adorar los dogmas que defendieron, su plus fue estar por mucho tiempo y darle lealtad a los colores que vistieron. Se hicieron eternos, pero también a su vez se negaron a marcharse del fútbol. Pero como todo principio tiene un fin, no les quedó más que decir adiós a las canchas de manera más obligada que de ganas. Es por eso que hoy verás a los seis futbolistas mexicanos veteranos que se negaron a marcharse de la Liga MX. Aguas, seguramente muchos dirán que ya robaban oxígeno. Otros que son leyendas vivas, te reto a dejar tu comentario aquí abajo sobre ese tema. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El Conejo Pérez, de los últimos veteranos que se negaron a morir, a colgar las botas, en este caso los guantes, fue el Conejo Pérez. El Conejo Pérez, excelente persona, me han contado, y un tipo que parecía que pasaban los años y tenía más fortaleza física, resorte y mentalidad positiva que cualquier chamaco de 21 años. El Conejo siempre fue una institución, un referente en los equipos donde militó. Oscar surgió de la cantera celeste con quien inició su carrera profesional y a quien le guardó un tremendo afecto, incluso en los peores momentos. El Conejo, llamado así por su resorte de locos, del cual siempre se aprovechaba para ganar pelotas por los aires o, en su defecto, atajar balones imposibles que lo superaban en reacción y en reflejos. Pérez siempre tenía artimañas para poder atajarlos, a pesar de su corta estatura y, sobre todo, en momentos, sus atajadas fueron espectaculares. Oscar se momificó en Cruz Azul por casi 15 años, de 1993 hasta 2008, jugando 470 partidos anotando un solo gol en un juego ante Tecos en 2008, con la máquina cementera. Fue uno de los tres goles que anotó en toda su carrera, casualmente, todos surgidos de un tiro de esquina por la derecha. Pero no todo fue miel sobre hojuelas en Cruz Azul. En el clausura 2008, el Conejo tuvo ciertas diferencias con el entonces recordado técnico Sergio Marcarián, quien lo relegó a la banca y, en su lugar, dejó a Oscar Gutiérrez. Según el Conejo, la bronca no era por el aspecto futbolístico, sino por otras cuestiones, situaciones que lo deprimieron, a tal grado de decir que estar en Cruz Azul se había vuelto monótono, puesto su relación con la directiva tampoco era tan buena luego de aquella rebelión de jugadores en 2003. Eso ya lo platicaremos en otro video. Para la apertura 2008, Oscar emigró a Tigres, donde tuvo un paso considerable durante un año futbolístico. Para 2009, el Conejo se enfiló con los jaguares y, de la misma forma, su paso fue de mediano a bueno. En 2010, jugó para Necaxa y, para 2011, el Conejo llegó para enrolarse con el San Luis, donde tuvo considerables actuaciones. En todos los equipos, fue titular indiscutible. Con los Potosinos, jugó 64 partidos, siendo el líder de aquel equipo. Para 2013, Oscar recibió una oferta de Pachuca, quien entonces aún no encontraba al sustituto de Miguel Calero, y vio en el Conejo una oportunidad de tener un guardameta de experiencia y, sobre todo, confiable. Fue así como llegó a Tuzolandia, donde estuvo por casi seis años, completando 189 partidos, anotando a sus 44 años un gol, precisamente a Cruz Azul, de cabeza, y en el último minuto, marcando el récord como el anotador de más edad en la Liga MX. Con los Tuzos, ganó una liga en 2016. Apenas, en este 2019, el Conejo regresó a Cruz Azul, donde se retiró de las canchas a los 46 años de edad, siendo uno de los arqueros más longevos en activo. Según el portero, el título más importante de su vida fue aquel que consiguió con la máquina en el invierno del 97, que a la postre fue el último de ese equipo. No te olvides de suscribirte al nuevo canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los juegos de las mejores ligas del mundo y conoce a las nuevas voces de la narración mexicana. En la caja de descripción te dejo el link. ¡Sa, sa, salsite! A Carlos Salcido ya lo tuvimos en un top atrás platicando su historia de cómo fue que desde abajo llegó a jugar en primera. Si quieres verla, te dejo el link aquí arriba. Hoy trataremos su historia bajo un contexto diferente, ya que Carlos Salcido se negó rotundamente a dejar el fútbol pese a su edad. Incluso actualmente tiene conflictos con su actual equipo, el Veracruz. Carlos Salcido vino desde abajo en el seno de una familia muy humilde en su natal Ocotlán. Después de que lo descubrieron jugando en los llanos de Guadalajara, el so-so-salsite, y tras un paso con las Águilas de Aguascalientes, llegó a Chivas y debutó en 2001 pero no dio el ancho. Y terminó su proceso en el Tapatío, donde consiguió un subcampeonato de primera A en el verano 2003, en aquella final que perdieron en León. Salcido siempre se caracterizó por ser un lateral rápido, muy dinámico y siempre peleaba las pelotas con gran determinación. Era un perro veloz. Su entonces delgado físico le daba aerodinámica y sobre todo mucha salida por las zonas donde disputaba las pelotas. Esas buenas actuaciones con la filial lo regresaron a Chivas para quedarse en su primera etapa y darse a conocer por su gran calidad misma que lo llevó a ser titular en Alemania 2006. Después de mostrarse en ese mundial, el PSV se fijó en él y lo fichó siendo el segundo mexicano en la historia en jugar en Holanda. Ahí fue donde maduró física y mentalmente, a tal grado de que llegó a ser a sus 27 años el segundo mexicano mejor pagado en la historia de Europa con 3.8 millones de euros anuales con un valor de 75 millones de euros en el mercado en aquel entonces. Con los granjeros consiguió dos ligas y una Supercopa hasta que en 2010, por problemas con el técnico, emigró al Fulham de Inglaterra, donde no duró mucho ya que tuvo un percance, problemas sociales que sufrió en Londres. En pocas palabras, se metieron a robar a su casa y ya no quiso seguir. Por suerte, para 2011 aparecieron los millonarios tigres y lo repatriaron teniéndolo un año a préstamo y en 2012 pagaron 11 millones de dólares. En ese momento, el sueño europeo había caducado y Salcido se convertiría en un referente tigre debido a su innata calidad estando tres años en la institución, logrando una liga y una copa. Para 2014, regresaría la querencia con Chivas, donde sería un engrane fundamental en el esquema del rebaño y de Matías Almeida, donde conseguiría su último título de liga y sería capitán, referente de la saga defensiva. Después de cinco años de éxitos, Salcido se fue por la puerta de atrás luego de intrigas con la directiva y fue desechado como basura en 2019. En ese mismo año, llegó a Veracruz, equipo caracterizado por ser un cementerio de jugadores donde la ha pasado mal. El equipo lleva más de 30 juegos sin ganar a sus 39 años y con una carrera en el ocaso, Salcido anunció su retiro en diciembre de este año para luego buscar una oportunidad como director técnico. El Sasa Salsita contó que lo mejor que le ha pasado en la vida fue jugar para el PSV, donde actualmente es embajador. Rafa Márquez, un jugador imprescindible, ícono y sobre todo muy disciplinado y vaya que los logros que consiguió difícilmente serán superados por algún otro mexicano. Rafa Márquez es toda una institución como jugador. No me meteré en aspectos extracancha como lo de las supuestas tranzas que hubo en su órbita hace algunos ayeres con el cantante Julián Álvarez. No me detendré mucho tampoco a describir su historia y de hablar de esas cinco Copas Mundiales, ya que eso está más que discutido. Pero lo que sí puedo decir es que desde que tuvo la oportunidad en Atlas y después de hacer un excelente torneo en el verano del 99, Márquez siempre se caracterizó por ser un defensa nato de esos pocos que se dan en México y que sobre todo se superaron siempre a sí mismos. Antes de emigrar a Francia en ese mismo año, comentó Claudio Suárez que en la confederación es del 99 que se celebró en nuestro país, el central tenía miedo a irse a Europa, a lo que él le comentó que se fuera, que tenía que aprovechar, que si no la armaba, pues que se regresara y ya. Ese flacucho defensa mostraría capacidad de sobra con el Mónaco, demostró que él no estaba para equipos de medio pelo en Europa. Con cuatro años en el equipo del Principado, consiguió una Liga, una Copa y una Supercopa, siendo en 2003 uno de los mejores defensas centrales de Europa, por lo que el Barcelona no dudó en ficharle por la risible cantidad de 5 millones de euros. Una auténtica ganga. Barcelona lo terminaría de madurar y de consolidar, ganando cuatro ligas, una Copa, tres Supercopas, dos Champions, siendo el único mexicano en levantar dos orejonas, teniendo en cuenta que Jonathan Dos Santos fue el segundo en levantar una Champions. Márquez también sumó un mundialito de clubes y con eso su palmarés sería más que exitoso. Todos pensaban que luego de salir del Barcelona en 2010 e ir a la MLS con el Red Bull sería la decadencia de este jugador, pero no fue así. La calidad de Márquez estaba por encima de cualquier club. Este emperador azteca, el Kaiser, como le decían, estuvo dos años donde jugó 50 partidos y luego de no ver avances, decidió rescindir su contrato. Fue entonces que el Club León le dio la oportunidad de regresar a México para conseguir lo que siempre se le negó, ser campeón de la Liga MX. Con la fiera, se consolidó como un ídolo, un ícono en la defensa, líder y sobre todo guía de uno de los mejores equipos en la historia de los Esmeraldas, consiguiendo el famoso bicampeonato en tan solo un año. Márquez se convirtió en el único mexicano en conseguir tres campeonatos en tres países diferentes, Francia, España y México. Para 2014, regresó a Europa para jugar con el Gelas Verona, donde no le fue nada mal y donde estuvo por dos años siendo un referente del equipo italiano en su primera temporada. Para 2016, después de que la longevidad lo alcanzó, Márquez regresó a México para jugar en el Atlas hasta que en 2018 colgó las botas a sus 38 años. Se retiró con el equipo de sus amores y que lo vio nacer para ser directivo del mismo en una época dura y donde después del cambio de directiva ya no tuvo cabida. Gerardo Torrado, este borrego, siempre fue duro como la piedra, fuerte como el acero y un todoterreno de la media cancha. Un jugador que mandaba en ese sector y que fue un personaje confiable y sobre todo rentable. Gerardo Torrado surgió de las fuerzas básicas de Pumas y desde ahí lapidó una carrera llena de altibajos, pero que seguramente muchos fanáticos le recuerdan, más los de Cruz Azul. A pesar de que dicen que Torrado jugó en el máximo circuito debido a las palancas que gozaba por ser de una familia de abulengo, este férreo mediocampista tuvo buenas temporadas con los Pumas donde navegó por tres años y donde anotó un solo gol. Para el año 2000, Torrado vivió su sueño europeo, casi pagado con sus recursos. Emigró a Tenerife de la segunda donde estuvo una temporada y después pasó al Polideportivo Ejido hasta que en 2002 sorpresivamente fichó con el Sevilla de la primera división donde jugó por dos años siendo su primera temporada con los sevillanos la más destacada. El borrego siempre tuvo suerte para colocarse en los equipos y a pesar de tener el dinero suficiente para no sufrir lo que pasa a los futbolistas que vienen desde abajo, este férreo mediocampista sí mostró calidad por lo que sus palancas pasaron a segundo término. Para 2004 llegaría Racing de Santander donde estaría solamente una temporada y en 2005 regresaría a México para instalarse en Cruz Azul. Fue ahí donde se volvió un referente del mediocampo y capitán. Con los celestes estuvo por 11 largos años siendo titular indiscutible e inamovible sumando 391 partidos y 21 goles. Para su desgracia tanto fue el tiempo que pasó en la máquina que al paso de los años Torrado fue bajando de calidad paulatinamente eso era obvio. A veces hacía ver su extrema rudeza y debido a ello se ganaba varias tarjetas innecesarias. Muchas de esas fueron rojas, amarillas provocó penales innecesarios a tal grado de molestar a cierto sector de la afición quienes pidieron su salida debido a que Torrado comenzó a estar en su zona de confort misma de la que gozaba sin problemas. Aún así Torrado siempre era muy elocuente a la hora de hablar tras un micrófono siempre dispuesto a pelear por los colores celestes y eso se ganó el corazón de los aficionados quienes lo vieron en su momento como un objeto de culpo. En algunas ocasiones el capitán azul pidió disculpas a la afición celeste por sus hierros que le costaron al equipo derrotas y sin sabores. Pese a eso el borrego ya no pudo más y en 2016 anunció su salida del equipo en ese mismo año se fue a la NASC con el Indy Eleven de Estados Unidos donde al cabo de unas semanas fue campeón con aquel equipo aunque lo hizo sin jugar. A finales del 2017 y a sus 38 años de edad Torrado anunció su retiro de las canchas para enrolarse como director deportivo de la selección mexicana cargo que ejerce y ostenta hasta ahora. El Chaco Jiménez este señor es amado por muchos y odiado por otros muchos pero la realidad es que terminó como un símbolo de un solo equipo el Pachuca aunque quiso ser el símbolo de otro el Cruz Azul aunque no le salió. El Chaco Jiménez es un tipo carismático y elocuente de la vieja escuela en las formas de jugar y sobre todo vino a México para convertirse en figura y lo logró algo que se le aplaude con mucha vemencia lo duro para el Chaco fue el retiro o saber que su día llegaría y que jamás regresaría a pisar una cancha. Emigró a México por allá del 2004 exactamente para la apertura gracias al Veracruz que es de lo poco bueno que ha hecho este equipillo en México pero en fin. El chiste es que el Chaco estuvo por un año teniendo buenas actuaciones en la media cancha y eso lo llevó a la América donde sería un tremendo fiasco aunque él mismo dijo que dentro del club americanista se habían portado mal con él además de no tener regularidad de no jugar casi nada. Para él fue difícil levantar la voz ya que era un extranjero y pues no aportaba mucho. A pesar de esos despropósitos el Chaco consiguió en la banca dos títulos el campeón de campeones y una conca champions. Para 2006 el Chaco llegó a Pachuca donde en poco tiempo construyó una historia y dejó un legado siendo campeón de liga de la sudamericana de dos conca champions. De hecho el Chaco anotó el gol del GAN en aquel 2 a 1 ante Colo Colo en el único torneo sudamericano que ha ganado un equipo mexicano. Tras tres años de glorias el Chaco llegaría a Cruz Azul en 2009 donde tuvo muchas experiencias en su mayoría derrotas. A pesar de eso el Chaco es considerado para algunos un ídolo para otros solo un oportunista. Sea lo que sea el Chaco en los siete años dentro de la institución siempre mostró carácter se le consideraba el motor del equipo en muchos encuentros se le vio hacer un poco más que los demás y a pesar de no haber levantado un título la afición le tiene mucho aprecio aunque siendo un poco duros Cristian Jiménez alargó mucho su estadía en la institución celeste debido a que en los últimos años ya no podía ni correr la edad ya lo había alcanzado. En 2013 el Chaco recibió su carta de naturalización por lo que en ese mismo año vistió la casaca de la selección mexicana Chaco muchas veces fue criticado porque se le veía más siendo protagonista en los micrófonos que en la cancha inclusive se le recuerda mucho cuando rompió en llanto luego de una entrevista que le hicieron ahí comentó que lamentaba mucho ser campeón con otros equipos pero no con Cruz Azul institución a la que le debe respeto y amor. Para el 2018 el ídolo de las multitudes celestes se fue de Cruz Azul por la puerta de atrás gracias a la limpia que hizo el hoy técnico celeste Pedro Caixinha a quien ya colmó la paciencia de varios aficionados. El Chaco tuvo que regresar a Pachuca solo para mantenerse unos meses y luego retirarse del fútbol a los 37 años de edad porque las piernas ya no daban para más. Actualmente se prepara para ser director técnico además de tener un libro autobiográfico llamado Mi Historia. Qué ironía el Chaco no reconoce tanto a Pachuca club donde ganó todo y donde lo homenajearon pero sí a Cruz Azul club que le dio una patada en el trasero. Carlos Morales si hay un jugador que amó los colores de un equipo con todas sus fuerzas y su corazón ese fue Carlos Adrián Morales este enigmático jugador que si bien no fue tan mediático por siempre haber jugado en un equipo no tan conocido ni tan buscado como Monarcas es un ídolo en Morelia además de ser muy querido el hermano del mítico Ramón Morales Carlos este volante extremo con tensión carrilero era un todólogo en el campo solo le faltó ser portero delantero y aguador para hacer el mil usos del fútbol debutó en el fútbol profesional con la piedad en el 97 pero no fue hasta el 98 cuando llegó a Monarcas club donde estuvo por cuatro periodos siendo el último el retiro literal todos distintos también jugó para Pachuca Tigres Tecos y Lobos pero hoy solo me centraré en lo que fue con Monarcas y esa sinergia que hizo con el club Carlos siempre fue ese jugador disciplinado de esos que ya no existen polivalente y sobre todo mucho corazón si bien no era muy técnico en el gen estaba el buen golpe de pelota la velocidad y la habilidad de pensar antes de actuar muchas veces Carlos fue esa pieza fundamental para que Monarcas hiciera algo significativo en las liguillas y por eso y mucho más lo despidieron con el mote de Eterno héroe de mil batallas muy profesional vaya a este señor hay muy poco que recriminarle excepto el porque no tuvo menos edad para verlo defender los colores de sus amores pero fíjense lo que son las cosas Carlos pudo haber ganado más títulos en su andar puesto consiguió cuatro de liga uno con Monarcas en el 2000 otro con Pachuca en 2001 y otros dos con Toluca en 2008 y Santos en 2012 pero a pesar de eso él siempre quiso ganarlo todo con Monarcas es ahí donde uno dice que el amor por los colores existe solo que ya son pocos quienes realmente lo demuestran con hechos como dato en el pasado apertura 2019 Carlos fue homenajeado en el primer encuentro entre Monarcas y Toluca jugó nueve minutos y salió del campo despedido por una afición que se le rindió hasta el último minuto que pisó la cancha sorpresivamente a finales del 2018 se supo que Carlos Morales jugaría la Copa América con la selección de fútbol 7 a sus 39 años de edad eso es una auténtica locura sin duda alguna estos jugadores hicieron todo lo posible por seguir jugando fútbol por desarrollar lo que mejor sabían hacer en su momento se negaron a aceptar su realidad no querían dejar de defender los colores pero en lo dicho todo principio tiene un fin y fueron alcanzados por la edad y por las nuevas generaciones que vienen desde atrás pidiendo a gritos una oportunidad es por eso que yo te pregunto que otros jugadores mexicanos se negaron a abandonar las canchas espero tus respuestas en la caja de comentarios porque siempre las leo y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima